A la escarpita, a la escarpita No le damos la palanca, avanzaré por aquí ¡Eh! No me abro para caída, boludo No me abro para caída ¿Cómo que era un chabón el chabón? Yo no entiendo como amigo, que viene en piso ¿Se mató? Caja de suministro lista para recolectarse A mí no El dabo con un lanzacohete más grande No tenía otra cosa, boludo Y me cago a palo el otro Mirá la moto, mirá la moto ¿Qué pasó, botoneta? Ataque, puka El otro era el chucho Chucho, no, machito Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación No, 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 no